Aquí estamos en Santa Inés Abatempa, desde la presidencia, desde la parte de arriba. Así se ve el pueblo, desde la parte de arriba de la presidencia. Aquí está el parque, aquí tenemos la escuela, don Aguero Renales Camacho, tenemos la iglesia. Así se mira el parque, desde arriba de la presidencia. Gracias. 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 de este lado está el barrio de los reyes aquí tenemos el mercado municipal de este lado está el barrio de la crema Gracias por ver el video.